En las grabaciones de Mibos, amigos del grupo La Empresa, Copa Danny, Copa Jaciel, ya está Soy un hombre muy alegre, y me gusta andar de ambiente Echarme una azucarita, y escuchar corridos verdes Que toquen los de la empresa, andan pisteando los plebes Todos a mí me conocen, como el flaco de la sierra Saben que nunca me rasgo, cuando se trata de fiestas Las morritas que me quieren, las trato mejor que reina Cuando yo ando de parranda, siempre soy acelerado Y no es por ponerle a nada, pero me gusta el relajo A mí siempre me acompañan, dos o tres mujeres diarios Mi orgullo es ser mexicano, de sangre y de corazón Ciudadano americano, porque así lo quiso Dios Mis padres y mi princesa, ellos son mi adoración Mis amigos me respetan, por ser un hombre derecho Así me enseñó mi viejo, yo siempre se lo agradezco Gracias por esos consejos, no olvides cuanto te quiero A mi madre Dios bendiga, por traerme a esta vida Tú sabes cuanto te quiero, por eso yo te consiento Te doy gracias al Señor, por tu amor puro y sincero Mi orgullo es ser mexicano, de sangre y de corazón Ciudadano americano, porque así lo quiso Dios Mis padres y mi princesa, ellos son mi adoración Música 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 Música